¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Cristian. On Wednesday, Netflix released a trailer for Britney vs Spears, a day after confirming a documentary about the pop star was coming from the streaming giant with a teaser video. Y, pues, aquí les traemos un pequeño trailer, que eso va a estar sucediendo en Netflix, así que producción, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 y evidentemente están ahí. La contradictoria es muy clara. Entonces, ¿qué opinas tú, Miguel? Claro que sí. Es un tema en que todos estamos en la expectativa a ver qué pasa. Gracias a Dios, ella ha estado ya saliendo de estos problemas que ha tenido con su padre, ya para poder ella ser libre. Pero qué feo, Cristian, que es su familia que la están destrozando. Ahí es donde viene el dicho que hasta en las mejores familias pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, muy cierto. O sea, que su propia familia la quiere poner en esa situación, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿qué les parece si ahora vamos con otro tema, dejando a Britney Spears atrás? ¿Qué les parece si vamos con... Perdón, hay que estar muy pendiente. Vamos ahora con... Se me perdió el script, perdón. Vamos, Oscar. Sí, platícanos de la siguiente. Sí, vamos a hablar con Camila Cabello. Ahora vamos con la cantante cubana, Camila Cabello, quien recibió el disco de Diamante de la Asociación de Industria de Cabración en los Estados Unidos. ¡Yay! ¿Les gusta Camila Cabello? Sí, claro que sí. ¿Y el vestido morado? Un poquito, sí. Se los puse aquí para que lo vea el público también. Ahí les puse la fotito para que lo vean. Pero eso era para Mel Gala, ¿no? Ya, eso fue para Mel Gala. No, pero es que como hay muchas opiniones, pues dije yo, ahí lo voy a poner y a ver qué dice la gente. Yo veo que ustedes, chicos, tienen muchos comentarios. Bueno, acá Oscar, yo veo que él tiene muchos comentarios. ¡Hola, Janet! ¿Cómo estás? Nos están saludando a tu público. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con la Camila? Cuéntanos, Miguel. Pues aquí les traigo más sobre ella. Ella es la primera cantante hispana nacida fuera de los Estados Unidos en lograrlo y la segunda la tiene a no obtener dicha distinción luego de Carrie B. Así que Carrie B fue la primera. Tiene el triunfo ahí, chicos. Bueno, pues Michael Valentine, director de las operaciones de RTAA, dijo en un comunicado que Havana es el sencillo número 62 certificado diamante en más de 60 años de los premios Gold and Platinum Awards. ¿Cómo la ven, chicos? ¡Wow! Havana. ¡Wow! ¡Havana! El conocimiento por su sencillo Havana fue entregado en el marco de la celebración del mes en la historia hispana de Estados Unidos. Claro que sí. Ella se siente muy honrada de ganar este premio y espera que este camino se lleve a muchos artistas latinos también a que tengan este premio y pues les vaya muy bien, chicos. ¿Cómo la ven con Camila? La verdad que estoy muy contento que le esté yendo bien. El cuadro está más grande que ella, mira. También se los puse ahí en las fotos, estaba buscando. Yo incluso también creo que puse, no sé si lo tengo en la producción, donde ella pone, ahí está, miren, ya lo vieron, donde está el comunicado y lo pone ella en Instagram también. Entonces está invitando también a todos los artistas latinos a que pues obviamente en algún momento también sean ganadores de un premio como este, ¿no? Sí, claro. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corto y ahorita regresamos? Claro que sí. Para relajar las energías un poco porque acá estamos con todo. ¡Los vemos pronto! Vamos a un corto y regresamos. Vamos a un corto y regresamos. Vamos a un corto y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las turcas, ¿no? Dicen acá. Las nuevas, las de ahora. ¿Sabes qué? Sí me gustan a mí porque tienen las escenas muy, muy, ¿cómo se dice? Como muy así espontáneas. O sea, se ven muy buenas las escenas. Pero lo que no me gusta es que como son turcas, las traducen al español y a veces... Se ve muy ficticio. Sí, exactamente. Como que al momento de la traducción puedes captar en sus labios que es otro idioma. Por eso es lo único que como así. Sí, aparte que pues también los galanes acá a mí se me hace que por eso le gustan las turcas. Por eso tienen los subtítulos. Por los galanes, eso sí también. ¿Saben que a mí me gustaba mucho ver este cortometrajes en portugués? Y fue como que aprendí yo a entenderlo un poquito. Ahora cuando lo escucho, el portugués, o sea, como que asimilo lo que me están diciendo. Ya sabes cómo hablar portugués. No, no lo sé hablar. No lo sé hablar. Ya me salió trilingüe. Trilingüe. Ahorita les voy a hablar chino también. ¡Todo! No, pero sí, a mí me gustaba mucho verlos en portugués. Obviamente yo ponía mis subtítulos en español. Y con el tiempo ya cuando escuchaba, o sea, ya conocía lo que me estaban diciendo. Ya a veces no necesitaba leer los subtítulos. Pero sí no lo sé hablar, aparte que imagínate. Si tengo un acento con mi inglés, imagínate con el portugués. ¡Talentoso Cristiano salió! Un poquito, un poquito. Vamos ahora con una más talentosa porque lo ha demostrado a lo grande. Isa González deslumbró con su look en el desfile de Louis Vuitton. Que alguien se moría de hablar de eso. La actriz mexicana nos dio un gran ilusión de estilo con el conjunto que encogió para asistir al desfile de la firma francesca de Semana de la Moda de Paris. Ya ven que en París está la Semana de la Moda y se están dando con todo estas marcas. La verdad que me puse a verlas y ahorita tal vez les enseñamos un poquito de todo lo que está pasando allá en la Semana de la Moda. Pero por favor, Miguel, cuéntanos un poquito más. Y claro que sí. En las primeras filas de los desfiles de la Semana de la Moda de París, siempre encontramos numerosas celebridades que asisten de invitados a todos los shows. Y en ocasiones sus atuendos nos gustan más que las propias colecciones que nos están presentando, obviamente en pasarela. La verdad que sí, a veces tienen mucha razón porque, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hay veces que sí en la pasarela muestran unos trapos muy equis. A veces que sí, o sea, si estás en una pasarela de este nivel que estamos en la Semana de la Moda y en París, o sea, va a poner la cerecita al pastel, hay veces que sí nos ponen así como unos trapitos medio... Quedan como los mamarrachos, los mamarrachos. Aquí en el caso de Isa González, quien postó ante los fotógrafos antes del desfile Primavera-Verano del 2022, fíjense, ellos ya se van preparando, el Louis Vuitton viene con todo. Pues la actriz ha sido la primera mexicana en protagonizar una campaña de la firma Parísima. Si no podía, así que pues obviamente no podía faltar el glamour en esa cita, y por supuesto vestida de arriba abajo por la casa francesa con un look que podemos imitar el otoño para lucir sofisticadas y modernas. O sea, ustedes, chicas. Bueno, yo también. ¡Ya te quiero ver! ¡Ya te quiero ver! De seguro ya lo mandó a hacer, ¿eh? De seguro. Bueno, más o menos, más o menos. Claro que sí. González presumió un abrigo amplio de corte trapecio a modo de vestido a mitad del muslo. La mezcla de estampados y motivos vegetales sobre fondo de rayas y los detalles en la piel de puños y bolsillos le daban un aire muy vanguardista y diferente a la actriz. Y el cuello alto y la cremalla frontal lo hacían ver sofisticado, a la vez que moderno. La verdad que sí, estamos viendo la bota en pantalla. ¡Bellísima! La combinación de los colores me gusta mucho para empezar. Siento que lo único que... O sea, ella se ve divina, pero las botas como que no me agrada eso que tienen en la punta. No sé si la alcanzan a distinguir. Sí, sí, sí. Esa parte como que ya fue too much. O sea, no vas a patear ladrillos o algo así como... I don't know. Yo también pienso que el cabello debe de estar como recogido en un ponytail o maybe in a bun just because el traje ya está bien loud. So maybe she should have just picked up her hair a little bit. But other than that, she looks fantastic. Sí, a mí me gusta mucho demasiado. ¡Qué hermosa! ¡Bellísima! ¡Louis Baton! ¿Y tenemos público? A ver. Cristian. Le damos saludos a Brian y a Cassandra. Thank you very much for stopping in. Ahora mi club es... Gracias, Bella, por estar con nosotros. Angie, thank you very much. Gracias a Andrea, Paola, Jara Cárdenas, que nos dice que nos encanta nuestro programa y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es lo que nos hace hacer esto y hacer el gran esfuerzo que hacemos, la verdad. Sí, muchas gracias. Porque gracias al equipo de maquillaje no nos pueden ver las ojeras que tenemos. Porque aquí tenemos de todo. O sea, tenemos vestuario, equipo de maquillaje, producción, coreógrafos y de todo. Y van a decir, yo, está bien loco él. No es cierto, es broma. Bueno, miren, a mí ya me salieron los comentarios. No sé por qué no me habían salido cuál era la razón, pero aquí está Janet que dice las brasileñas. Oh, estamos hablando de las novelas aquí. Oh, sí, Janet, muy cierto. Las brasileñas. Exactamente son las que les decía que yo veía. Eran como sus cortometrajes brasileños. Ya me aventé como tres series de brasileñas. That's so true. Ya, sí, es verdad. No las habíamos mencionado, chicos. Tienes toda la razón, Janet. Gracias por aportarnos. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que comenten, que pues así ustedes también nos dan ideas y platican con nosotros. Tenemos una conexión diferente. Sí, y están más conectados hacia nosotros. Exactamente, que es lo más importante. Bueno, pues tenemos todas las tendencias de la moda, o al menos algunas, pero estas se las vamos a enseñar en este siguiente, después de este corte, porque vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos con lo mejor de la moda de la semana en París. Yes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad yo no me lo pondría porque está muy fluffy sí, sí está muy fluffy es un poquito exagerado no sé si es de mi gusto esto me gustaría para un bridal shower alguien que está esperando un bebé o algo así, yo pienso que este besito será muy bonito para esta ocasión ¿tú crees? como para simular así la pancita un bridal shower, que sí está bien puffy sí, está demasiado ¿qué les parece si volvemos a lo de antes chicos? antes teníamos esto de de votar del 1 al 10 cuál era su look favorito, así que Jenny si nos puedes poner por favor el primero de Dior y ustedes me dan como una calificación del 1 al 10 y obviamente yo también para el final de todo esto saber cuál se lleva la mejor calificación ok, nos va a poner Jenny ahí a Dior la vamos a volver nuevamente con esa chaqueta y la mini falda como nos dijo Oscar, del 1 al 10 Miguel ¿qué le das? la de Dior un 9 un 9, yo le doy un 10 yo un 8 no más porque no me no más porque las las panty medias yo pienso que si no tiene las panty medias o un diferente zapato yo creo que sería un poquito más different look pero overall la chamarra y el mini falda a mí me encanta una micro mini por eso le voy a dar un 8 por el micro mini bueno, pues ahí va más o menos ahora vamos con Chanel nuevamente a ver a ver qué tal esta sí I will do a 10 I love it porque lo puedes usar muchísimas diferentes veces por eso en diferentes ocasiones en diferentes ocasiones y diferentes veces un 10 para mí yo le daría un 10 también en casita que le darían aquí a Chanel con este traje la verdad que sí está bellísimo yo este sí me lo pondría está bellísimo la verdad yo también le doy un 10 aparte que se me hace a pesar de que no es algo tan elegante le da un toque de elegante obviamente y el siguiente vamos y pues aquí lo dice muy bien el nombre pues lo vamos a poner a que lo diga y le salió el acento Jean Batasta Bali bueno vamos con ese la verdad yo le doy un 2, 3 no me gusta yo le doy un 5 por el color a mí no me gusta literal no sé por qué maybe por la fluffy pero no me gusta el look para nada sí no le forma nada al cuerpo a la modelo aparte que está muy de moda resaltar como las figuras por eso también tanta cirugía estética tanto gimnasio chicas también la costilla reducción de cintura bueno bueno pues vamos con la siguiente qué les parece nosotros no la podemos ver les recuerdo no sé por qué no están saliendo las fotos pero para ustedes creo que sí no las puede poner aquí así que vamos con la siguiente y cuéntanos de quién es Miguel claro se viene Givenchy a pesar de la polémica causada con uno de sus collares la firma francesa visualiza la próxima primavera como una mezcla de piezas clásicas de oficina como el traje desastre en volúmenes exagerados toques punk y el retorno del pepum en tejidos delicados como el tul pues otra vez se va a venir antiguamente los trajes desastre que era lo que utilizaban para ir a las y todavía a las oficinas y todo eso lo que estoy viendo es que es mucho tul en el anterior también vimos tul ahora aquí también vimos tul no soy muy fanático de este tipo de tela la verdad para ser honesto y había un escándalo con esta marca no sé si se dieron me estoy saliendo un poquito de contexto pero había un escándalo con esta marca porque sacaron un collar como en forma de soga cuando alguien se horca entonces mucha gente lo criticó porque pues hay gente que se suicida es la mayor forma que se usa para suicidarte que no lo hagas si en algún momento necesitas hablar con alguien mándame mensaje a mí que yo de alguna forma te ayudaré todos deberían de sentir un apoyo o alguien con quien apoyarse cuando estén en unos momentos así más la gente que sufre de depresión entonces sí fue como un poquito escandaloso esto de la marca que sacó ese collar y pues I don't know le fue un poquito mal ahí con ese collar pero pues ni modo hay veces que la gente también malinterpreta las cosas sabemos obviamente que una marca millonaria de esta manera no lo va a hacer con esa intención claro claro bueno I love Givenchy este le voy a dar un cuatro este look me encantan las bolsas Givenchy están hermosas pero este look le voy a dar un cuatro I'm sorry yo también un tres ay que malo ya dile un cero y yo yo también le daría un cuatro vengo en juez de hierro es el blazer es el blazer o es el jumpsuit saben como que me recuerda o sea si le quitas lo verde de arriba o sea literal estoy viendo al pollito pío y no no gracias I'm sorry pero no si o no producción todo producción está ríéndose acá atrás claro que sí así tiene que ser ¿qué opinan ustedes en casita? quiero que me digan en los comentarios que es muy importante ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿ustedes qué calificación le dan? pues mientras ellos comentan ¿qué te parece si vamos con la siguiente? Oscar cuéntanos quién es sí Laven I love Laven como dicen las marcas lo pronuncian muy y yo así ¿y esa cuál es? que yo no la tengo Laven llegó con unos tonos fríos como el azul el morado metálicos en glamour este vamos a ver ok ok el color ese está muy bueno tienes que tener una facción media oscurita para rock un maroon colores fuertes son unos colores muy intensos entonces sí como dice Oscar o sea tienes que tener un color de piel intenso también para que se resalte porque imagínate I don't know como que me gusta mucho o sea sí me gusta el concepto I like it all sí me gustan los colores pero no siento que es para para toda la gente toda la gente todos los días tampoco es algo como muy especial maybe como para un photoshoot nada más no más pero como para salir a la calle así con eso no o para ir a una cena jamás tampoco o sea no le encuentro un sentido simplemente lo usaría para un photoshoot y al closet se va sí la Venn trajo la Venn trajo con muchos colores y también con muchas capas también en el fashion show lo que vimos para la Venn pero sí como tienes tienes razón este Cristian you can't rock this every single day so le voy ¿qué le vas a dar? yo la es que bueno ella se ve genial o sea les digo si fuera un bueno si fuera nomás juzgar esta foto o sea le doy un 8 me gusta mucho el concepto más que nada si tienes el cuerpazo como la modelo pero si es si yo veo a una niña así en una cena o en una junta de negocios o en una simplemente caminando a la calle le digo mija métase a su casa cápate por favor porque aquí no cápese por favor aparte que imagínate si hace vientecito de repente te empieza a venir para arriba no ni para estar afuera ni para estar adentro y ni aquí porque aquí estamos en la ciudad de los vientos ¿no? andale se le vuela todo con todo de ella porque está re flaca mija come tantos tacos por favor sí que falta te hacen mejor en vez de ay ya tengo hambre Cristian no digas ay no y usted que se la pasa en el gimnasio todos los días ejemplo debería de seguir yo y dejar de comer tacos Dios mío bueno ¿qué les parece empezamos con el siguiente y Miguel nos va a contar quién es? pues se viene Valenciaga Dema Gapsiana pidió a todos los asistentes que vistieran de Valenciaga y posaran en un rojo fotocall el negro del protagonista absoluto y conjuntos que incluyen botas altas que forman parte de los trajes como los que luce últimamente Kim Kardashian pues la hemos visto a ella toda con su look negro se tapa la cara inclusive inclusive hasta su esposo Kanye West no me digas si te vas a vestir de Kim Kardashian ay no yo voy a ir más perro lleno de brillos no o sea no me gustó la verdad lo de Kim Kardashian a mí la verdad no me gustó o sea no sé si ella estaba tratando de dar un mensaje más allá y ahora todo mundo trata de protestar con el simple hecho de ponerte una prenda de ropa a veces están pintadas por diseñadores o alguien que está haciendo un tipo de protesta entonces yo no entiendo su look que hizo ella el negro del que estábamos hablando pero este que estamos hablando aquí que les pusieron en pantalla si me lo pones otra vez producción por favor ese sí me gusta este es el tipo de ropa que dijera yo es más si me la pongo y hasta si salgo a la calle aunque me levante no me importa pero salgo a la calle aparte que es el tipo de zapatilla que me encanta esa zapatilla de punta que le da una elegancia grande al outfit aparte el vestido o sea la tela se ve cara todo se ve intenso se ve como too much es que yo soy too much si me gustan los tonos Cristian los tonos que usaron el hot pink con el rojo me gustan como cambiaron este vestido así se ve increíble algo que realmente yo no pensara que me pondría dos colores así hot pero se ve divino se ve divino a mi la verdad me gusta mucho la combinación la verdad valenciaga hasta el momento ha rompido top 10 ¿qué le da de calificación? yo 10 la verdad se lleva el 10 en el momento la verdad aparte cabe resaltar que el background de esa foto es rojo y resalta más es tan buena la tela que están usando que resalta con un background del mismo color o sea con eso se los digo todo y se los explico por si no me entendieron para que vean que todavía podamos ver el vestido rojo todavía muy buena pigmentación de las telas la verdad que sí vamos con la siguiente a ver cuéntanos Oscar de quién vamos a hablar de Valentino Valentino ese sí me gusta la verdad valenciaga Valentino pero ahora vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar en pantalla aquí producción porque pues tenemos que esperar a que nos la ponga para nosotros empezar a juzgarla ya que acá a mí no me está saliendo enfrente a ver ahí está ustedes qué opinan en casita les gusta no les gusta yo sí soy un fan de Valentino es muy elegancia me da como un toque como muy este sofisticado sofisticado como realeza realeza exactamente es lo que crea la palabra correcta es como muy este me lleva a esa época donde las mujeres se ponen sus vestidos tan elegantes unas reinas así tan ahí sí le va lo poquito fluffy y todo o sea sí estampados de rosas de rosas sí vestidos muy fabrosos con estampados delicados y sí me encanta el color que usaron nude con un color fuerte como el rojo como el rojo exactamente me gusta que se ve todo el task así muy elegante muy bonito aparte estos colores piel esos colores como oro colores crema están muy bonitos con esos como tú lo decías con esos colores rojos que resaltan o sea va muy bien la verdad que me gustó a mí también yo le doy un 8 yo le voy a dar un 9 yo le doy un 9 un 9 hasta el momento va ganando Valenciaga va a la cuenta y pues el peor es el pollito pío la verdad buenos saludos aquí que lo está mirando José Alejandro gracias por estar con nosotros José y conecta con nosotros chicos déjanos de saber qué es lo que te gusta cuál no te gusta déjanos saber we want to know what's going on what do you guys think about these new designs sus comentarios porque pues es lo que nos vamos a llegar a poner en algún momento o si no eso algo similar chicos entonces opinen si les gusta o no les gusta es muy importante estamos dándole calificación a cada uno por separado entonces déjenos saber su opinión la verdad hasta el momento va ganando Valenciaga como lo decía y pues el peor era el nombre ni me lo sé pero el pollito pío la verdad ese de amarillo ni me gustó para nada bueno vamos con el siguiente qué te parece Miguel dime ok vamos con Loe mezcla de tejidos y usa sorprendentes prendas de mezclilla y bustos rígidos de metal fueron alguna de las piezas que desfilaron junto a llamativos accesorios sabes que hay muchos estilos de moda y es lo que la semana de la moda te muestra y te enseña acabamos de ver algo muy de realeza ahora esto con mezclillas y metales que los estuvimos viendo si vamos a una tienda ya vemos una chamarra con un seguro una un segurito o tiene metales entonces entonces esta combinación si está muy muy cute a mí me gusta mucho si no soy muy fanático yo de las mezclillas en todo me gusta más así como lo negro lo muy llamativo siento que así se ve como muy de nim no sé si es la palabra correcta entonces yo le doy un 7 chicos que les parece ok sí yo también le doy como un 7 no más porque you can never go wrong with a jean luck el jean es como un lugar donde te puedes ir safe nunca vas a ser ridículo poniéndote un jean pero en la mezcla con el metal este si se ve diferente que me gusta pero no sé como que no le arma a la modelo nada como que se ve así plain es que le faltan mis caderas le faltan las caderas no le está no le está resaltando su figura no y está bellísima se ve bellísima pero sí la cosa es que a mí me gusta un jean a mí me encanta jean pero nomás porque no le armó muy bien el cuerpo a la modelo le voy a dar un 7 yo le daría un 8 un 8 te gusta yo le doy un 7 la verdad sí me gusta el concepto pero sí pues tiene razón con lo de que no le arma que le haga más figura pero pues aparte ya son tablitas o sea literal es porque Miguel tiene que traer las fajas de Colombia y dáselas ahí a ellas no necesitan porque están bien están súper delicadas porque ese look estaba muy boxy muy flat no lo quería decir pero se dijo te faltaban las te faltaban las entonces a ti por ejemplo si un día andas en tu closet vuelto loco y algo en tu momento el jean te salva el evento o sea algo de jean y that's gonna be safe nice no lo había pensado a mí lo negro siempre yo estoy negro vámonos ya estoy yo soy muy de negro la verdad que eso lo haré por parte de mi mamá pero puede ser como jean negro jean negro jean negro bueno y así suede 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 revruje de tanto a Oscar dale Oscar Balmain I love Balmain Oliver celebró 10 años de la marca de Balmain nuestro blanco negro él siempre trae eso siempre trae metálicos siempre trae blanco y negro he's very vibrant obvio que si no lo saben pero el diseñador favorito de las Kardashians es Balmain Balmain siempre está dressing los Kardashians me encanta él su estilo él he thinks outside the box él sabe cómo armar el cuerpo de una mujer él sabe cómo lucir partes del cuerpo de la mujer y también los colores based on your skin tone él lo sabe hacer muy bien I love Oliver de Balmain congratulations sí lo puedo ver la verdad ahí en la foto que estamos viendo en pantalla sí puedo ver que le encantan las Kardashians es muy llamativo muy I like it tengo que acercar el teléfono porque les digo que estoy súper ciego perdón pero sí me gusta a la vez sí siento como que parecen trapos rompidos pero I like it o sea está bien I like it o sea es que cada quien tiene un estilo obviamente sí claro se respeta demasiado pero sí también me lo pondría claro que sí no sí me gusta la verdad estoy con sentimientos encontrados con tanta como no sé si son barbitas o algo como suento son chains creo que son chains entonces si son chains te lo perdono porque si les digo estoy bien ciego entonces no lo puedo ver a fondo bien ya que no nos sale acá enfrente en el teleprompter vámonos con teleprompter y todo bueno vamos con la siguiente chicos no le dimos calificación todavía todo 10 10 ¿tanto así? bueno bueno ya ves ya me está ¿tanto así? bueno Cristiano un 9 no está bien no te creas no te creas ¿para ti Miguel? yo le daría un 9 ¿un 9? ok pues yo le iba a dar como un 7 pero ya me dieron miedo no ya me dices miedo un 8 si luego la gente va a pensar que yo soy bien mal le iba a decir enséñase a vestir primero usted pero yo se me visto bien para eso me informe bueno vamos con la siguiente chicos a ver ahora le toca a Miguel ok Sam Lauren para Anthony Baragelo la softificación de la mujer ejecutiva en cierto aire rock hombreras exageradas vestidos estilo blazer enterizos ante conjuntos seductores que se complementaban con accesorios como las botas altas o los guantes me gusta lo llevo mándamelo por favor yo te damos promoción 42 size 42 please mándamelo por favor ay no yo no digo mi talla porque mejor mándame inbox ahí te digo mi talla porque Dios bueno la verdad si me gusta mucho el que estamos viendo en pantalla no es de mi gran gusto pero me gusta este estilo o sea me gusta el concepto que tienen con los blazers las sombreras altas aparte que te hacen ver tu figura más imponente o sea es como más alta más alto exactamente te ves como una presencia fuerte con ese tipo de ropa aparte que también esto para los hombres viene con todo chicos vean que ahorita está muy de moda usar los blazers con manga a tres cuartos a ponerte algún accesorio y el pantalón del mismo color que tu blazer con estas sombreras altas y sin playera o sea eso está súper de moda en los hombres y lo mejor que viene un tacón de hombre al menos así en unas botas bellísimas que acabo de ver que me quiero comprar pero imagínense yo estoy parezco jirafa y con tacones pues no Dios mío mejor no mejor no pero sí me gusta mucho este estilo que vienen con un tipo de botita con tacón viene este blazer con mismo color de pantalón I like it para mí el estilo y todo maybe ella no tanto pero un nueve yes nueve para mí también sí yo le daría un nueve I love todos nueve acertamos acertamos ahora sí la tiene bueno pues hasta el momento sigue ganando Valenciaga chicos y en segundo lugar pues creo que están ellos la verdad la verdad que sí me gusta bueno producción ¿tenemos más imágenes? cuéntamelo por favor si tenemos una más a ver dime Oscar Louis Vuitton once more hablamos de Louis Vuitton déjame ver oh wow con tenis o son o son como sí zapatillas como de tenis ¿no? yeah son tenis ay no ya empezamos mal sí I don't know Louis Vuitton ¿qué pasó con esto? me encanta lo que les digo que tengo que acercar el teléfono demasiado para ver no me quiero poner así pero a lo que veo a simple vista no ay no o sea no me gusta esos tonos parece como un este un avestruz un costume de Halloween parece como un avestruz un avestruz sí tal look de avestruz sí o no avestruz con tenis por el vestido no sí es muy cierto la verdad no me gusta y te llevaste el cero del día I'm sorry Louis Vuitton la verdad tienes cosas muy bellas pero este sí aunque tenga el dinero del mundo te lo compro y vas a ver mañana vamos a ver a J-Lo con este puesto bueno fíjate que quién sabe cómo J-Lo would rock this no sabemos cómo ella lo transformaría porque aparte de ella la llevan de pronto sin la camisa blanca le va a quitar le va a poner la va a quitar sí porque sabes que yo conozco a su estilista o sea he tenido tuve el honor de conocerlo en un evento que tuvimos aquí en Chicago y este él es buenísimo o sea él siempre se viste muy bien y pues a ella tenemos muy claro que también la viste muy bien la maquilla muy bien entonces I like it all a mí me gusta si se lo pondría si era J-Lo J-Lo si la transformaría en otra cosa exacto pero nosotros no porque es muy cierto nosotros no muy cierto Christian porque hay veces que cuando pasan en la pasarela se ve completamente diferente ya cuando sale el red carpet el artista o el celebrity lo hace a su modo y lo hace ver bien y hacen la comparación de el red carpet a la runway ajá a la runway aparte que también J-Lo nos pudo dar el ejemplo de esto que estamos diciendo ¿te acuerdas del vestido verde este bellísimo? el de Versace el de Versace cuando lo veíamos así en una modelo no nos llamaba tanto la atención a cuando ella salió ella lo lució y lo lució y todo así como que J-Lo tal vez por su nombre tal vez por esto y pues gracias también y también gracias a ese vestido fue que se pudo abrir Google Imágenes aparte aparte de eso porque todo el mundo comentaba de quién era la chica del famoso vestido verde del famoso vestido verde es correcto gracias J-Lo por Google bueno pues vamos con la siguiente a ver Miguel cuéntanos quién es Miu Miu la hermana menor de Prada ha declarado la vuelta de la minifalda de tiro bajísimo que en los años 2000 presumieron ídolos como Cristina Aguilera como lo es Micro Minis I'm telling you Micro Minis are back si Cristina Aguilera trajo ese look cuando hizo Dirty el video de Dirty y también lo pudimos ver en Candyman la música la canción y también Britney también trajo algo así bien cortito cuando hizo una de las canciones de los videos que también lo trajo una Micro Minis skirt estamos regresando a Micro Minis wow yo no soy muy fanático la verdad de estas falditas o sea no tan Minis la verdad no me llaman la atención porque ¿saben qué es lo que pasa? que o sea no no quiero decir algo o sea no quiero decir algo que ofenda a alguien pero no sinceramente no me gusta I don't know it's not the style or the look ni siquiera en ella o sea no me gusta cómo se ve I don't like it though y pues en mí imagínate menos me sale todo ahí no o sea este no I don't know le estoy buscando algo bonito pero no lo puedes pero no puedo maybe el top el top bueno cuando tú quieres hacer un un Micro Mini no puedes tú realmente estar enseñando panza estómago o pechos no puedes enseñar tanto porque ya estás enseñando mucha pierna o sea tienes que tratar de cubrir cubrir un poco en el top y creo que eso es lo que ocurre aquí es que ella está muy casi encuerada creo que es por eso que no te gusta ya encontré algo que me gustó su six pack su six pack es sencillo yo lo quisiera tener pero yo me voy a comer unos tacos saliendo porque yo tengo un hambre y aparte que no he dormido bien me estoy muriendo de hambre se los confieso aquí en vivo y en directo que sigo pensando en los tacos y iba a decir de dónde pero aquí nos damos patrocinio ahora sí que publicidad no pagada bueno mándanos unos tacos y te metemos en el programa ándale es una taquiza aquí de una de toda la producción que tenemos les digo aquí coreógrafos maquillistas aparte que también aquí está poderosa a nuestra gente de exclusiva magazine bueno que les parece si vamos con una más o ya terminamos chicos ya terminamos nos va bien rápido el tiempo público cómo estamos todos hi how are you guys el público comenten déjame saber cuál fue su favorito de ustedes ahora se quedaron dormidos también ellos ese clima estaba llueve llueve la verdad sí como que está medio triste el día medio así pero sí levantamos el evento la verdad yo pensé que hoy no iba a sobrevivir pensé que no iba a sobrevivir pero ya ya lo hicimos la verdad me encantó el programa porque tuvimos nuestro primer segmento de moda y chicos ustedes saben bastante se les ve porque se ven muy bien entonces sí qué bueno que tenemos este segmento chicos ¿qué les pareció? oh me encanta me encanta lo de la moda y fashion y runway oh yes fashion week is my favorite week aparte que viene también aquí a Chicago ¿sabía? viene la latin fashion week si no me equivoco si no me equivoco es este en este mes creo que es el próximo fin de semana o algo así viene a finales de este mes oh wow o sea estaba enterado pero no estaba seguro si sí iba a pasar pero sí sabía que iba a ser este mes shout out to latino fashion week si quieren unos modelos modelos o judges please contact us here en exclusiva magazine el plus size no lo seas no lo seas aquí tienen su modelo plus size no claro que sí yo les modelo de todo es cierto bueno también íbamos a decir que el programa íbamos a hacerlo mañana porque normalmente es mañana el viernes pero porque mi amiguito aquí se va de viaje que suena todo lo hicimos hacer un coi pero voy a trabajar chicos voy a trabajar o sea todo es trabajo no crean que me voy de vacaciones nomás allá a disfrutar voy a trabajar sí me voy de viaje mañana por eso decidimos hacer el programa hoy como lo dijo Oscar este entonces por eso es que dijeron ay estos que han de hacer aquí no le dimos yo sé que no le dimos mucha promoción mucha gente ni siquiera se dio cuenta que lo íbamos a hacer hoy pero pues obviamente no nos íbamos a quedar sin hacer el segmento y lo hicimos y la verdad lo hicieron muy bien chicos gracias gracias muy muy bien gracias por que te vaya muy bien allá en Washington en Washington bueno voy a Casa Blanca voy a Virginia y entre Virginia Washington ahí sí está todo cerca sí está ahí todo como muy cerquita entonces pues a ver a ver cómo nos va les voy a mandar un videito de allá para lunes porque obviamente el lunes van a estar ellos recuerden que los lunes miércoles y viernes en este caso estuvimos hoy jueves pero lunes miércoles y viernes vamos a estar este aquí en la mira a las 11 de la mañana este lunes les voy a preparar un videito especial desde allá desde donde yo ande con algo de chisme algo de parándula para ustedes así que no se preocupen me van a seguir viendo no me extrañen aparte los dejo en buenas manos los chicos se están soltando cada vez más y eso me gusta mucho y este me da mucho gusto que se lo disfruten gracias Cristian bueno pues desvianza de su público adiós everyone have a wonderful day una vez más me quieren seguir en instagram como oscarg1 y mi facebook oscarg los vemos el lunes buen fin de semana adiós buen fin de semana claro que sí buen fin de semana mi gente a ver Miguel despídete también de tus redes sociales si no te sabes bien el usuario aquí producción nos tiene unas fotos buenísimas ahí que nos va a poner con usuario y todo me pueden seguir en instagram como arroba mherrera a 26 y en facebook como arroba miguel herrera claro que sí miren ahí están saliendo las fotos wow producción les dije que venimos se votaron i really like it because the logo is in the back el logo está atrás y resalta muy bonito la verdad gracias production bueno pues ustedes pues a mí ya me conocen mi nombre es Cristian Chávez su servidor recuerden que vamos a estar en la mira todos los lunes miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Aranava Entertainment el video pasado el programa pasado ya está en YouTube así que vaya si no lo vio véalo dele like y compártalo para que su familia también lo vea vamos a crear una cuenta de instagram también para que nos siga y dicho esto yo me despido y les doy muchas gracias que Dios me los bendiga siempre y recuerden de estar con nosotros en la mira y síganme en mis redes sociales buen fin de semana bye si tú te quedas conmigo esperando toda la noche cerquita de mí al ritmo de amor y de noche si tú te quedas conmigo 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 conmigo